¿Cuál es la tarifa justa para los industriales? ¿Cuál es la tarifa justa para los industriales? Y de ahí los hogares que andan los 12, 13 pennies, así para entenderlo, ¿no? 13 pennies, pues traduzca usted a pesos. A nosotros la CFE nos vende el kilowatt, pues más de 2 pesos, 250, 240, ya si se pasa uno de los 2,500 kilowatts, pues van a ser a 2 pesos con 60 centavos. ¿Cuántos pennies son ahí? Pues son más de 20 pennies, desde luego, ¿no? Esas son las diferencias abismales. Y depende de cuál sea la fuente, ¿no? Si es el carbón, si es el petróleo, que es lo más caro. Pero donde ellos tienen hidroeléctricas es sumamente barata la energía eléctrica en los Estados Unidos. Nosotros aquí es parejo, pero lo criminal, lo cruel, lo canallesco, es que Mario García Gratiani andaba buscando la tarifa justa. Y resulta que la Comisión Federal de Electricidad, por la electricidad que generamos aquí, en Cerro Prieto, en nuestras dos plantas, se las vende a los industriales 770% más cara que la que se la vende en Estados Unidos. Y eso es canallesco, es una canallada. No se puede calificar de otra manera. ¿Cómo podemos hablar tanto de que, a ver, vamos a hacer una reforma laboral para la competitividad? A ver, vamos a tratar de homologar el IVA para ser más competitivos. A ver, vamos a exprimir más al trabajador, pagarle menos, para elevar la productividad y la competitividad internacional. Vamos a aumentar la gasolina para estar iguales. Pero a ti te vendo 770% más cara la energía que la que la mando a Estados Unidos. O sea, ¿cómo se... cómo... dónde está la congruencia de un gobierno con ese tipo de estupideces? Si nos vamos ya a las tarifas de Baja California y de algunas otras regiones que están por ahí, bueno, nos damos cuenta que efectivamente en horario pico somos la tarifa más cara, que son aproximadamente 2.125 pesos el megawatt hora, lo que se traduce en 166 dólares el megawatt hora contra 19 al que se exporta. Como les digo, una diferencia de 770% más cara la energía que nos vende a los industriales que lo que les vende a una empresa extranjera. Si nos vamos a los temas que ha discutido la Comisión Federal en cuanto a que las tarifas están subsidiadas, que bueno, el cuento que ya no sabemos de muchos, muchos, muchos años, pues entonces lo único que nos queda concluir es que la tarifa más subsidiada es la de exportación, ¿verdad?, porque la tarifa nacional más subsidiada, al menos así lo comentan, es la agrícola que está al doble que la de exportación. Por aquí analizamos ese ajuste de tarifas de junio pasado. Una verdadera patraña. O sea, corrió en Internet, incluso con algunos líderes sociales le dijeron, ¡ay, bajó la tarifa! O sea, unos paleros sinvergüenzas de la paraestatal. Esta es una verdadera, le digo, canallada que produciendo, que generando nosotros aquí la electricidad en Cerro Tieto, en la Rosita, con dos plantas, una de 1100 megas, que es la de Intergen, que tiene sus dos plantas de ciclo combinada, la de Sempra, con más de 600 megas en su planta de ciclo combinada, Cerro Prieto, con sus 720 megas, que genera, que quieren generar 720 más, con todo el daño que le han hecho al Valle de Mexicali, a su tierra, con toda la contaminación que generan, al aire, al agua, a la tierra, todavía sí vendan a este tipo de precios, la tarifa eléctrica. Estas son otras de las grandes injusticias que comete, no la federación, porque la federación, es una abstracción, es la administración pública federal que se apropia de los recursos de un municipio quebrado como Mexicali, que no debería estar quebrado, puesto que genera todos esos recursos para la federación. La federación, la administración pública federal, se apropia de un bien de este municipio, que es parte de la federación. Ese es el discurso que le debería ir a decir Panchito Pérez al hombre del copete, que se lo debió haber dicho Osuna a Calderón, que no lo han entendido. ¿Cómo es posible que con información del IFAI, avalada por la universidad, ahora sí, veamos que se vende 770% más cara la energía eléctrica a nuestras industrias, que son las que deben de generar el trabajo, deben ser competitivas, productivas, y no sé cuánto tipo de patrañas más se dicen, pero el gobierno federal, este que está impulsando esta reforma laboral, pues debería empezar por aquí, por vender por lo menos a lo mismo que le vende a los gringos, a sus empresarios mexicanos, el kilowatt por hora. Esa es una lucha ya de décadas, pero la verdad lo importante aquí, es que con información en la mano, y no con suposiciones, o no con comparaciones, digamos, de empresas extranjeras, sino aquí lo que estamos viendo es la propia empresa nacional que nos está vendiendo la energía a este precio, se la está vendiendo a un extranjero, ¿verdad? cinco, seis, siete veces no darata. Entonces, eso es lo que debería de ser para nosotros un gran poder de gestión, tanto para que exista un apoyo, insisto, por parte del gobierno del estado, como para el gobierno federal entrante, porque también hay que tomar eso en cuenta, que ya tenemos pocos meses. pues son simples, sencillamente, pues ya sabe usted cómo se califica eso, ¿no? Vamos con...